saludo mi gente bienvenido nuevamente en otro contenido de multiverso vamos a estar hablando y desmentir como vieron de tema los leaks que se están corriendo y rumorando por todas las redes sociales por todas las plataformas estaba en youtube y hay gente vídeo que dicen y se afirman y se van de pecho de que ya estos son los personajes oficialmente de multiversos y no es así para eso es este vídeo yo sé que si te llamó la atención le diste clic obviamente quiere saber que estamos desmintiendo y vamos a enseñarles comprueba para que ustedes vean bien importante quiero hacerle súper rápido un resumen y ustedes saben que multiverso obviamente se había anunciado desde el año pasado este juego los trae el líder de noviembre 18 de 2021 que fue el primer tráiler que tome lanzó o sea este tony tony y uno no me acuerdo con que se llama pero ahí fue que se levantaron los hyper después de un mes después ya la gente rápido sacaron unos links una información que se rumoró en la cual no es así porque si ese link hubiera sido así en la beta textech hubiéramos tenido esos personajes que según los primeros links eran pero no entonces vamos a hablar de los links actuales que vamos a desmentirlo porque ya he visto como a tres o cuatro youtubers y todas las plataformas y las redes sociales de que hay una lista ni de que 20 personas 20 rosters 20 campeones 20 personajes de multiversos que ya son oficialmente comprobados según por la codificación del juego pues quiero decirle que no es así porque se lo vamos a comprobar ahora antes de comprobar se lo quiere decirle que para los que tuvieron la oportunidad de jugar el test de claveta de este saben que a la parte de arriba del menú principal del juego te dicen los eventos disponibles y si algún personaje va a salir un roster que te lo ponen como si fueran muchos de ustedes no sé si son fan de Pokémon cuando uno ve los muñequitos de Pokémon dice ¿quién es ese Pokémon? y sale en negro pues prácticamente es algo parecido así para las personas que van a jugar el multiversos o los que jugaron el testech que cuando ven un roster nuevo se los va a anunciar a través de un evento se nos va a dar la información global en la misma página oficial entonces qué pasa mientras jugamos la beta testech no tuvimos acceso a estos dos personajes supuestamente porque si hubiera sido de verdad ya los hubiéramos tenido pues no ya el primer link falló entonces nos llega esta noticia de que dice un roster nuevo nos ponen el símbolo ya nosotros a la vez a la vez que pusieron ese diseño del personaje oscuro negro que no se sabíamos ya nosotros sabíamos que era Vilma porque resplandose ya tú lo notaba luego después sale el trailer el oficial de de la lupa que dice que eso o sea o sea yo como diga ya nosotros sabíamos que era Vilma nosotros y Vilma y qué pasó Vilma nunca fue mencionada Vilma nunca hubo leak de Vilma según los likeros o como le quieran llamar o los chotas como le llaman en mi país lo leak nunca se mencionó de Vilma y sale Vilma boom de cantazo entonces qué pasó con las personas que asumen el leak quedaron mal ajá por eso yo les digo no crean en los leaks hasta que sean oficialmente o al menos que alguien se quiera arriesgar en la plataforma y tenga una evidencia concreta del personaje moviéndose con un gameplay y la compañía no lo penalice pues entonces ahí soltó la información pero mientras tanto de que por foto por foto tú la puedes modificar en photoshop yo te puedo poner ahora mismo hasta ash de pokémon en multiverso yo te lo puedo poner yo puedo hacer eso yo te puedo poner a tom a tony a tony u haciendo en una foto peleando con bob bonnie yo puedo hacer eso en photoshop puedes hacer cualquier cosa así que vamos a estar hablando de esta lista esta lista según las personas he visto dicen ni que viene johnny bravo dicen ni que viene lebron james dicen ni que taxmania por una codificación de el juego bro como tú me va a venir a decir a mí que hay una codificación del juego según los juegos que te dicen que cuáles son los personajes metidos dentro de las carpetas que no son lanzados pero entonces tú me estás sacando una lista pero en esa lista no estaba Vilma explícame eso entonces tu lista está fallando porque según tu lista y la codificante del juego que Vilma iba a salir se supone que en esa lista de league Vilma tuviera y pasó qué pasó le quiero que va a ser los por eso les digo mientras no crean en los league porque esa no es la lista oficial sé que la lista de wonder bro es bastante grande es súper inmensa porque las caricaturas del unito de todas las cartas negros son bastante grandes a esos y menta ahora mismo miren ahora mismo yo les pongo aquí el último traje el oficial de que tuvimos de multiversos fue éste oficialmente pero si nos metemos en la vamos a entrar a youtube aquí mira si ponemos aquí multiversos vamos a encontrar miren nuevos carácter comprobado ya sabemos todos los personajes y pues ponen un tasmania y un tamaño que tú lo puedes hasta cortar tú mismo y ponerle en photoshop un tasmania así eso no lo puedo hacer es más miren 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 que yo les estoy mintiendo tasmania png vamos a darle tasmania aquí vamos a solicitar este o este cualquiera vamos a darle copy le damos guardar vamos entonces aquí vamos entonces ahora abrirle y es que no quiero no quiero que me abra el juego porque de fondo tengo el juego obviamente pero mientras tanto les voy a enseñar que sólo puede hacer cualquier persona o sea eso obvio pero son cosas que la gente no entiende yo no sé vamos a ver si el juego no sé porque es que tampoco quiero ok yo creo que ahora puedo mostrar el de esto deja ver si es así de esto ok si ahí lo puedo es que no quiero mostrar nada del juego porque tengo el juego de fondo es jugando miren ahora mismo le vamos a darle a abril damos al de estos cuícate no de esto tasmania donde está tamaño miren aquí y no puedo abrirlo jaja de mengumbre vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa porque yo les voy a enseñar que realmente eso sí lo puede hacer cualquier persona vamos a cerrar el juego ok ya no tengo problema vamos a tirar el screenshot ya le puedo mostrar sin miedo el de esto porque obviamente ya mira esto lo que quiere decir mira el beta test aquí este es el beta test obviamente que te da la codificación cuando te envíen el código para jugar esta aplicación la descarga y automáticamente se descarga en él en la portada así que miren vamos aquí abrimos nuevo abrimos una portada aquí para que ustedes vean de youtube damos screenshot y por qué yo hice espérate como es que no como no me quiere abrir la foto obviamente entonces tengo que tirar un screenshot porque no sé ni por qué motivo no quiere abrir mira esto yo lo puedo hacer y lo puede hacer cualquier persona vamos a enseñarle aquí para que ustedes vean lo a lo que yo me refiero esto lo puedo hacer cualquier persona mira ahora mismo ya yo tengo el formato de tasmania automáticamente png pero si yo vengo aquí le doy dos clic aquí le damos aquí 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 pues yo te puedo venir y yo te puedo hacer esto o sea prácticamente ok y yo te puedo decir tienes ese roster o sea prácticamente esto lo que están haciendo las personas para ponerlo las portadas de los vídeos y llamar la atención esto no lo hagan pero esto es no es oficial esto no es esto no es noticia oficial lo que pasa que los líquen los líquen están como locos dando información falsa y confundiendo la comunidad por eso estén pendientes yo les recomiendo a los youtubers que suben contenidos de verdad dando información y entonces a las plataformas obviamente de multiversos así sea en facebook en youtube o en twitter prácticamente no hay una lista oficial si ustedes se fijan en el disco hay una una sala que dice recomendaciones de roste de personajes que ustedes quieran y la lista es inmensa de las personas que ustedes las personas están dando opiniones y ahora mismo el mundo de warner bro es grande estamos hablando de que cartoon network es bien 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 grande o sea no van a poner porque si ponemos una lista según todos los personajes tendríamos que poner todos los personajes de cartoon network todos estamos hablando todo eso incluye de the team titan power pop girl de este laboratorio ed and eddie y johnny bravo vaca y pollito es que la lista es tan grande y si ustedes se fijan si ponen a team titan ya tenemos a un batman faltaría un robin pero si hacen un robin tendrían que ser un robin de animación porque los tintas y tan son animaciones y la variedad bien grande así que díganme ustedes en los comentarios que ustedes opinan de estos líquen si para ustedes cierto no es cierto para mí no es cierto así que nada miente para saber si es cierto suscríbete al canal dale like y comparte así que eso ha sido todo fue un placer le yo se despide hasta luego